Bueno, siento que salimos a proponer, el primer tiempo lo pasamos por encima, el segundo tiempo nos metimos un poco para atrás y ahí fue cuando ellos tuvieron las más claras, pero bueno, no se perdió, es lo importante, indudablemente apuntamos los tres puntos, pero bueno, sumar también es importante. ¿Es justo el resultado teniendo en cuenta la última jugada que terminó en polémica? ¿Hubo penal? ¿Consideras tú? No me gusta hablar de los árbitros, pero siento que fue un penal muy claro y creo que todos lo vieron. Así que nada, ya lo dejo a lo que piense la gente. ¿Merecieron mejor suerte por lo que hicieron también en ese primer tiempo? Sí, sí, lo siento que sí, merecimos llevarnos algo más que un punto, pero bueno, el fútbol es así, el otro equipo también se le proponió en el segundo tiempo y bueno, fue un empate. Muchas gracias, Pablo.